Música Aquellos que son mansos y humildes de corazón, conocen los caminos verdaderos. Entregarse al amor divino que yace en cada uno, nos conducirá por la senda correcta, la del servicio y el amar a toda forma de vida. Solo construimos quienes manifestamos humildad en todo lo que hacemos, sentimos, pensamos y manifestamos, siguiendo la voluntad de Dios que se expresa en cada uno a través de la voz pura que existe en nuestro corazón. El mejor refugio es aquel que se construye en la fe. El mejor hogar es aquel en donde reina el amor y la buena voluntad. Dios es nuestro refugio y solo en él encontramos nuestra fortaleza. Comencemos derramando luz por los que están junto a nosotros y más tarde lo haremos por los que vengan a nuestro encuentro. Solo el amor de Dios actuando a través nuestro puede sembrar la semilla de un nuevo despertar. Solo hay un camino para llegar a Dios y es el del servicio desinteresado de amor incondicional a todos los que sufren. El servicio es lo que unifica a todos los seres vivientes durante toda la eternidad. La humildad es la luz del espíritu. La vanidad es el fruto de la ignorancia. El que es grande por el saber y vale por la virtud lleva la verdadera modestia y humildad espiritual. Amar es calidad de servicio, no importa qué tarea tengamos, a quién hay que servir, en qué momento, en qué lugar. Lo importante es la bendición que Dios nos da de servir, de poder manifestar y ser sus manos en el planeta, ser canales de luz. No importa la tarea, sino cómo realizamos esa tarea, el amor que le ponemos y lo que sentimos cuando la realizamos. Cuando tenemos una actitud amorosa, cuando accionamos hacia otro con amor y bondad, tocamos su corazón. Es así que siempre nos recordarán con amor. Es importante renacer cada día. La resurrección es una consecuencia del perdón. Perdonar es liberarse. La libertad les llegará a todos en este tiempo, siempre que abran su corazón. El hombre sensato frena la ira. Su honor consiste en pasar por alto una ofensa. Escucha el consejo, acepta la corrección y llegarás a ser sensato. Quien maltrata al padre y expulsa a la madre es hijo indigno e infame. Es un honor vivir sin peleas, pero el necio se enrieda siempre en discusiones. El que toma decisiones calculando resultados no vive en la fe del padre, sino en el miedo a la pérdida. Quien decide por la posible pérdida, aún no ha alcanzado el desapego que requiere la vida basada en el amor de Dios. Solo aquel que basa sus decisiones en la fe del Omnipotente puede dar pasos correctos en los momentos de oscuridad y salir victorioso hacia la luz, distinto de aquel que calcula un resultado y permanece dando vueltas enredado en la oscuridad, pues su propia vanidad y egoísmo lo mantiene ocupado mirando las dificultades en vez de las soluciones. Los mansos y humildes de corazón no pelean por tierras. Somos administradores de las cosas del Padre, no soberanos de lo que Dios ha creado. Solo existe un Dios, un Padre, una fuente que es todo amor y misericordia. Es hora que comprendamos nuestro papel en esta tierra, en esta vida y en este tiempo. Nacimos gracias al amor de Dios. Venimos a aprender a amar y a servir, no a consumir y destruir. Maduremos de una vez y comportémonos como dignos hijos de Dios y no como rebeldes hipócritas. Es hora de amar, de servir y dejar de aparentar y mentir. Dios está con nosotros y en cada corazón humano. Dios es el dueño de toda la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Solo los puros de corazón y los de manos limpias conseguirán llegar a él y lograrán ser instrumentos de él en este nuevo tiempo. Solo el que ha conseguido elevar su atención y sus acciones cotidianas a lo espiritual y ha quitado su atención de las banalidades, conseguirá hallar la respuesta apropiada que llegará de Dios a los corazones de los hijos de la luz en los momentos difíciles que están por llegar. Aquel que ha trabajado humildemente y de forma perseverante en superar la mentira y alcanzar la verdad, el que ha vivido en gratitud, mansedumbre y humildad y ha logrado superar la vanidad, la soberbia y la hipocresía, alcanzará la bendición de Dios en los momentos finales. Miremos hacia adentro, revisando nuestra actitud, nuestros errores y nuestras reacciones con humildad y amor. Esto nos va a permitir estar dispuestos, trascender los errores y manifestar nuestro amor crístico. Jamás actúes en contra de tu naturaleza, siempre escucha lo que te dice tu corazón, porque ahí está la verdad. No importa ni lo que yo te diga, ni lo que nadie te diga. Jamás sigas al rebaño, según lo que te dicta tu corazón, aunque parezca una locura, aunque todo el mundo te tilde de loco, de raro, no importa. El reino de los cielos es para los niños y los locos, entonces sigue los dictados de tu voz interior. Siempre mira hacia adelante, jamás voltees el rostro para mirar atrás. Solo existe el aquí y el ahora. La vida es aquí y ahora, por eso se llama presente. Eso no significa vivir de forma efímera, sin que nada te importe. No, valora todo lo que tienes, pero por sobre todas las cosas valora lo que eres y a quienes te rodean. Todo lo material pasará, pero el amor y la paz, como la verdad y la luz que puedas compartir con otros, eso no pasará jamás. Todo lo que hagas, con amor, quedará siempre en los corazones de las vidas de los seres que Dios te permita tocar. La tolerancia es aceptar con amor a aquellas cosas que no nos gustan, no las cosas que nos parecen bien. Lo que nos va a permitir dar pasos en la evolución es el amor que nosotros podamos generar y no la información que podamos tener. Amor es calidad de servicio. La humanidad debe comenzar el proceso de cura cósmica, pero no esperen que las cosas cambien en la tierra si cada uno de nosotros no cambia. Debemos tener siempre presente la humildad y nunca sentirnos suficientemente humildes, porque nunca lo somos. Esta raza humana no es humilde, pero tiene que tener esto presente porque es la cura que necesitamos. Solo se identifica correctamente con la intuición. Solo se entiende bien con el respeto a las razones. Solo se juzga bien con la comprensión de los motivos. Solo se dialoga adecuadamente con la tolerancia a las diversas opiniones. Pero por encima de todo, solo se enseña bien con el ejemplo. Todos los seres de luz deben sumergirse en la entrega al servicio, en humildad y renuncia. El humano, al unir su voluntad con la voluntad de Dios, encuentra un resguardo interno. Un resguardo que es profundamente interno. Un lugar donde la mente no puede llegar. Y como la mente no puede llegar, no puede manifestarse la dualidad que nosotros tenemos en la mente. Y eso nos permite coligarnos con la divinidad en un aspecto más desarrollado que otro tipo de experiencia mundana. Solamente un ser que se arrodilla delante del Creador, reflejando en cada pequeña creación su voluntad, quien renuncia a sí mismo y a todo el mundo material y sus necesidades, puede manifestar en plenitud la voluntad de Dios. Todos los seres de luz deben sumergirse en la entrega al servicio, en humildad y renuncia. El conocimiento tiene un desfasaje cuando no es puesto en práctica. Todo lo que nos vuelva intolerantes, iracundos, incomprensivos con los demás, todo lo que nos sea entrega, humildad, servicio, amor, comprensión, es necesario que sea vigilado, porque la sombra de cada uno está presente y debe ser vigilada. La fe no es creer en algo que no se ve. La fe es una energía profundamente espiritual y absolutamente personal. No es algo que se pueda dar, comprar o que otro nos preste. Es algo que nace en lo profundo del ser. Es una experiencia absolutamente espiritual personal con la divinidad. La movilización de las energías de cada uno hacia el servicio desinteresado a toda forma de vida es un compromiso tanto para con uno mismo como para la humanidad. Cada ser que acepta el proceso de transformación está impulsando a la humanidad como su representante a que haga lo mismo. Es abrir la puerta para que otro se anime a realizar lo mismo. Los mitos de ayer y de hoy caerán. Todo lo mediocre y falso se derrumbará. Estamos conducidos por una guía superior. Debemos dejarnos guiar con humildad y obedecer con fe. La sumisión está basada en el miedo. La obediencia está basada en la fe de que Dios nos guía. Los obstáculos y los problemas son el camino para trascender. Ver en todo un motivo de crecimiento y de evolución. El servicio es lo que unifica a todos los seres vivientes durante toda la eternidad. Aquellos que se enorgullecen de no equivocarse y son crueles con las personas que lo hacen en realidad están estancados en el proceso evolutivo y no se animan a aprender. Esto no significa ir por la vida cometiendo errores deliberadamente. Solo significa tener cuidado cuando uno se hace juez implacable de los demás. Porque esa misma energía será sentida cuando retorne con los errores propios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!